Información ahora Gaby, tratando de entender una situación complicadísima que está sufriendo un comedor infantil fue acertado 8 veces en apenas un par de meses en un lugar donde se atiende diariamente al menos a un centenar de chicos. Exactamente, y no solo se da asistencia alimentaria sino también que hay talleres y asistencia para los chicos que se están recuperando del consumo de drogas, ¿no? Y no es la primera vez que este comedor es noticia por una situación similar. Estamos en comunicación con Teresa Aguilar, una de las personas que está a cargo de este comedor. Buen día, Teresa, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué pasó, Teresa, y a qué atribuye esta situación de robos reiterados a la institución de la que usted forma parte? Bueno, nosotros estamos acá, digamos, hace ya aproximadamente 11 años que estamos en este predio. El comedor ya tiene unos 20 años funcionando dentro del barrio primero de noviembre en la Estalita. Sí. Y, bueno, ya la verdad que el tema de la inseguridad acá en la Estalita es muy, muy preocupante. Estamos en una zona donde estamos así a la calle 1 y 20, hacia la autopista, donde es un lugar un poco desprotegido, por decirlo así. Nosotros ya tratamos de buscar de todos los medios de garantizar la seguridad. Hemos cerrado con tela a la vuelta, tenemos alarma, tenemos candado en cada armario, cada puerta, cada espacio. Y, bueno, la verdad que la inseguridad acá con el tema de los chicos que consumen, una cancha que está totalmente abandonada, porque el espacio nosotros compartimos con la municipalidad, es un predio del municipio, donde funciona la dirección de asociación social. Y, bueno, acá, digamos, a la noche no tenemos seguridad. ¿Y no le plantearon, Teresa, al municipio esta situación, más que es un predio que comparten? Yo pedí hablar en varias oportunidades directamente, me comuniqué por mensaje con el intendente, nunca me contestó. Hablé con el subdirector de asociación social, Néstor Barrera, quien tampoco me atendió, me hizo atender con la secretaria. Le pedí, por favor, porque tanto en la patrulla como en la policía me pedían que sean el municipio quien haga una nota pidiendo el móvil para esa zona. ¿Y no le respondió el intendente? No, nunca le respondió nada. Vamos a hablar nosotros con el intendente, vamos a tratar de hablar con el intendente Nascar después que cortemos con usted, para ver si nos da una respuesta. ¿Usted, Teresa, atribuye esto a la inseguridad en general o cree que por ahí algunos vecinos o a quienes comercializan incluso drogas ilegales les pueden molestar su presencia y por eso los toman de blanco? No, 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 yo creo que el tema es la inseguridad que nos ataña a todos, no es algo que se ha dedicado pura y exclusivamente a la organización. Claro. Sí nos afecta porque hoy no es una zona donde hay jóvenes consumiendo las esquinas, donde nosotros trabajamos con menores, trabajamos con niños, intentamos hacer actividades. Había un momento en que había muchos jóvenes insertados en la organización, donde se han podido hacer tratamientos, donde se podía hacer acompañamiento, se han recuperado. Hoy muchos de ellos son voluntarios de la institución, donde siguen participando en distintas actividades. Pero bueno, los chicos más chicos son los que ya por ahí no vienen, los papás por ahí no tienen la garantía de mandarlos porque, como les digo, a toda hora, sobre todo a la hora de la fiesta, tarde, noche, hay un grupito, hay un grupo de chicos en un espacio donde consumen. ¿Quedan en el comedor, Teresa, solo al mediodía, atención a los chicos o durante todo el día? No, el comedor es que vienen a almorzar alrededor de 160 beneficiarios, donde hay familias, digamos, como personas adultas, con discapacidad, niños, madres embarazadas, todas distintas clases de edad etaria. Y después tenemos actividades, por ejemplo, los martes con la Secretaría de Adicciones, donde hay talleres para padres, los días lunes, hay fortalecimiento para chicos de los cuales muchos de ellos que han sido recuperados o trabajados, digamos, desde la inserción escolar para volver a tomar las escuelas. Teresa, perdón. Bueno, antes teníamos talleres de cocina, teníamos distintas actividades que hoy, bueno, muchas de esas no se están haciendo y hoy, en estos momentos, también contábamos con un espacio donde teníamos un taller de música, de murga, pero eso también nos ha perjudicado mucho este juego, porque nos ha llevado varios de los instrumentos. Eso le estaba por consultar, ¿qué le robaron en esta oportunidad? ¿Y qué necesita? Apelando también a la solidaridad, ¿no?, de nuestra audiencia. Y yo creo que en estos momentos, como le digo, Al margen de la seguridad. El programa nacional está cubierta las necesidades, tanto de la merienda como del almuerzo, y el tema principal nuestro es la seguridad, tanto de la policía, del gobierno local y también de los vecinos, que hagan eco a este llamado, porque muchos de ellos están acá, sienten en los ruidos, saben que ya nos han robado, pero bueno, como te digo, nadie quiere comprometerse, porque la situación hoy en día está bastante complicada, digamos. Teresa, le hago una consulta, y una consulta que está relacionada, porque por ahí suele suceder lamentablemente. ¿Usted responde, el comedor, a alguna organización política, o dirigente político en particular, de las talitas? No, gracias a Dios, por todos los años que venimos trabajando, creo que ese es uno de los puntos que no tenemos mucho aporte, ni mucho acompañamiento de los gobiernos locales, porque siempre hemos tratado de mantener el margen de la política. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, hace unos meses atrás, sí hay organizaciones políticas en la zona, donde ya han abierto distintos merenderos en las casas, este fin de semana en varias cuadras del mismo barrio se han llevado a cabo varios chocolates, y eso es lo que nos llama mucho la atención, cómo pueden invertir dinero para comprar juguetes, regalos, y abrir tres o cuatro lugares para hacer esta campaña, cuando nosotros somos una organización que nos cuesta mucho sostenerlo, porque la nación, para poder bajar los recursos, nos pide estar al día con el AFIP, venta, pagar a este contador, hacer balance, mantener una institución es un costo muy alto en estos momentos, y sin embargo nosotros tratamos de hacer todo, todo, como quien dice, a la luz del día, todo correcto, con las mamás que trabajan hace muchos años, son voluntarias, nunca han podido lograr que nadie le dé alguna ayuda, algún subsidio, siempre han sido voluntarias, creo que esta es nuestra mayor fortaleza. Por supuesto. No, no, yo le preguntaba a Teresa, porque por ahí suele darse que en peleas en algunos territorios entre dirigentes, aducen que por ahí algunas denuncias o este tipo de hechos surgen por esas internas, solamente era para despejar eso, no para apuntar a su tarea noble que realiza, ¿no? Teresa, yo creo que no, ese no sería el motivo. Bien. Yo quería consultarle por el aumento de la pobreza, porque sabemos que en el interior y sobre todo en los barrios es donde más se sufre y se nota, ¿no? ¿Más gente se acerca a pedirle asistencia? Sí, 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 nosotros hemos tenido, bueno, había un momento en que, en que, digamos, hay años muchos, 2001, 2002, donde hemos llevado a tener 200, 230 beneficiarios, chicos con estado de nutrición, se ha ido bajando el monte a 180, 170, hemos llegado a un momento a tener 120, y a partir de este año, el año pasado, digamos, se está volviendo a incrementar, y, bueno, hoy estamos con 160, 160 beneficiarios, y con la posibilidad de que si tuviéramos, pudiéramos abrir oportunidades, digamos, sobre todo para el almuerzo, ¿no? Como le decía, la merienda quizá un poco menos, porque, como te digo, en el momento eleccionario siempre los merenderos y la disponibilidad está ahí, a la puerta del 10. Gracias, Teresa, por esta comunicación, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, y ojalá esto nos sirva para hacer eco en alguna, que utilice a la gente, y, bueno, no, tenemos un poquito de consideración. Esperemos que así sea, Teresa, muchas gracias, ¿eh? Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Bueno, Teresa Aguilar, entonces, ¿quién lleva adelante este comedor hace más de 20 años en Las Talitas, y que vienen sufriendo robos? No es de ahora, pero en los últimos tiempos ha sido particularmente víctima de, bueno, de diversos... Contaba, ya tienen candados en todos los armales. Tienen candado en el tanque de agua, en la electricidad, en los elementos, donde tienen la mercadería ya, han enrejado todo lo que han podido, han puesto portones y siguen, de todas maneras, sufriendo estos robos, ¿eh? Bueno, Gaby...